este vídeo es para enseñarte dónde se instala la alarma en un 2005 Toyota RAV4 vas a empezar bien facilito y ahí le voy a contestar a un amigo que quiere saber cómo se conectan las lo que viene siendo las intermitentes o sea las las de emergencia en vez de las parking lights que para que quede según original pero pues eso no tiene nada que ver puedes poner lo que tú quieras para que de destellos cuando la alarma está sonando bueno vamos a ir aquí vas a ir a la ignición puedes mirar está uno blanco grueso allí vas a pegar el rojo de tu alarma te voy a enseñar en el probador cómo está tirando corriente directa el primero siempre se pega a la tierra como te digo ok después vas a mirar una negro con amarillo este allí se pega lo que viene siendo la ignición o sea el cable el amarillo de tu alarma este cable cuando abres la la ignición va a tirar corriente fíjate está tirando tierra vamos a abrirlo corriente entonces eso es para que la alarma deje de funcionar cuando está el carro encendido si le vas a poner vamos a decir un matamarcha algo así el cable viene siendo este rojo este tira tira corriente cuando prendes el carro entonces se corta por la mitad y se le pone un relevador ahí tengo vídeos luego las luces aquí está mira por ejemplo estas son las parking lights fíjate va a ser un verde con línea roja esto está aquí abajo del volante entonces fíjate allí al probador lo que está haciendo tierra y voy a encender los cuartos entonces ahí vas a pegar el blanco que tire corriente fuerte que la alarma que voy a poner ahorita es una vital 3100 tiene un jumper adentro que cambia y tira tierra ahora contestándole a este amigo por ejemplo las de emergencia en este caso en cada carro está es diferente pero en este aquí está el relevador de las vamos a decir el flasher de las intermitentes y el ese va a ser un amarillo fíjate lo que estoy haciendo va a tirar corriente ahora voy a poner las de emergencia que se encuentran decir aquí bien y fíjate que se llama tierra entonces las voy a quitar y tiene corriente voy a quitar el sonido ahora fíjate lo que va a pasar cuando yo tiro cuando yo tiro la tierra aquí mira viste aunque entonces qué quiere decir que si tú pegas por ejemplo las a el cable blanco ti que tiene tierra aquí en vez de que tiene corriente pues en vez de que prendan las parking light son las luces de cortesía van a aprender las de que viene siendo las de emergencias y así lo deseas eso es más para contestarle al amigo este ahora dejen por ejemplo vas a mirar aquí abajo y vas a mirar un rojo perdón un verde con línea roja fíjate va a tirar ese como corriente filtrada voy a presionar el claxo y fíjate de lo que hace y ahora le voy a poner el sonido y vamos a quitar el sonido y ahora yo le voy a tirar tierra primera y allí vas a pegar lo que viene siendo el café con línea negra de tu alarma una vper 3100 o habitual 3100 entonces el sensor de las puertas aquí está mismo en esta ploguita azul aquí está es un rojo con línea blanca lo vas a agarrar y te tira tierra cuando cierras las puertas se tarda poquito pero cuando cierran las puertas este se va a ir a corriente así como corriente pero es filtrada por decir ahorita te muestro que está la luz encendida y arriba allí cuando se apague esa luz se va a convertir allí está en corriente aquí mira ahora voy a abrir la puerta y fíjate lo que va a hacer tierra entonces allí vas a pegar lo que viene siendo el verde de tu alarma y ahora lo que viene siendo de los seguros el que te cierra viene siendo este azul con blanco este cierra te voy a enseñar cómo te marca aquí si quieres que tire pulso aquí tienes que girar la llave en la puerta pero en sí este tú si tú le tiras tierra y allí ya te va a cerrar y el que te va a abrir viene siendo el azul con amarillo y si tiene una alarma integrada ahí mismo la desbloquea que se va a hacer doble pulso entonces ya le programas doble pulso se va a abrir allí con ese y así te tira entonces en el en este como te digo tienes que pegar el verde de tu alarma y en el azul con amarillo el azulito porque tiene que tirar tierra y programar doble pulso para que abra y de ahí pues ya lo puedes tú instalar entonces a usted recomiendo a compartir el vídeo para llegar a más personas y pues no se te olvide allí a si nos gustas apoyar con algo ahí está el súper gracias o súper thanks un peso es ayuda buen día buena noche ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!